Yo era un joven que hice los estudios universitarios y después me especializé en comercio internacional y he estado trabajando, hasta que entré al seminario, en temas de exportación, comercio exterior. Soy el mayor de siete hermanos, siempre mi vida era una vida familiar y justo antes de entrar al seminario estaba estudiando arquitectura en Sevilla, porque a mí se me daban muy bien los estudios y siempre me gustaba la arquitectura, el diseño y también era muy deportista y lo soy. Y siempre me ha gustado jugar al balonmano, me ha gustado la música, pues una vida así, antes de conocer al Señor y conociendo al Señor, la verdad. En una peregrinación a Fátima, fue Benedicto XVI, y yo estaba estudiando arquitectura y me fui con el grupo de la parroquia y allí en esa peregrinación yo, todo lo que estaba viviendo, pues yo digo, mira, mi vida no es para vivirla para mí mismo siempre, porque estoy viviendo para mí mismo y no estoy tan contento, la verdad. Digo, mi vida no es solo para vivirla para mí, egoístamente. Y pensé, digo, bueno, Señor, ¿y si tú quieres que te siga como presbítero, como sacerdote? Y así fue como entré al seminario. Tuve que tener una experiencia muy bonita de un voluntariado en Jordania, en Tierra Santa, para darme cuenta realmente lo que era un párroco. O sea, yo tenía un párroco en mi pueblo y conocía a un sacerdote, pero la labor del día a día, la labor apostólica, evangélica, pastoral, con la gente, con las almas, con los sacramentos de la parroquia, tuve que ir tan lejos para darme cuenta de que realmente lo que hacía un párroco, ¿no? Y fue una primera llamada, ¿no? De manera que cogí como una vía intermedia. No dije que sí al Señor, aunque en el fondo me lo planteaba, pero tampoco le dije que no totalmente. Entonces lo que hice fue dejar mi trabajo e irme a Madrid a hacer un máster en cooperación, pensando que el Señor me llamaba por ahí, por ayudar a los demás, pero no siendo cura, sino siendo simplemente un cooperante o ayudando a la gente. Y estuve en Madrid un curso entero, hasta que me mandaron de prácticas a Etiopía. Allí me di cuenta de algo muy importante, y era que la Iglesia de Jesucristo, la misma que había en Jordania, a través de este sacerdote, de estas religiosas que atendían el orfanato, estaban allí haciendo la misma labor. Vi que había un mensaje mucho más grande, un mensaje de amor de Dios a los hombres, un mensaje que actúa a través de la Iglesia, del Espíritu Santo, a través de las personas que se entregan al sacerdocio, a la vida consagrada, incluso laicos también, que ayudan voluntarios. Y eso a mí me sirvió muchísimo, de ver que tanta gente pobre, moribunda, enferma, pues estaban allí también entregadas a esas almas, ¿no? Y ya me movió del todo. Me gustaría estar muy pendiente de los pequeños detalles, o sea, de esas pequeñas almas que están a veces ahí, como que pasan desapercibidas, ¿no? Yo creo que no me centraría tanto, a lo mejor, en grandes eventos, en medir cantidades, sino más bien en que cada alma merece la salvación igual que otra. Pero que nunca deje de pasar por alto los pequeños detalles de eso, de las almas que están un poco sueltas, ¿no? No centrarme con los grupos, no centrarme con algo que me satisface a mí. Espero que lo que sepa discernir lo que agrada al Señor y no solamente a mí. Ver claramente que Dios lleva la vida de uno. Cuando uno ve a un presbítero, a un sacerdote, pues ve a alguien al que el Señor está llevándole la vida y la lleva bien. Pues eso es lo que a mí me atrae, que el Señor pueda hacer eso conmigo. Cambiará en cuanto, pues, una respuesta definitiva al Señor, no de mi fuerza, sino... Pero cambiará, yo espero que deje de resistirme tanto a lo que Dios quiere de mí, a lo que Dios va marcando, y que lo pueda seguir con alegría. Se supone, por una parte, el esfuerzo de saber que te estás entregando, y, por otra parte, el agradecimiento a Dios siempre de haberte llamado y de saber que con tu sí, no es como el de María, por supuesto, pero es un sí más pequeñito, con la boca pequeña, pero que espero que con el tiempo, al menos, pues con mi entrega y mi... En fin, y los cuidados de almas a los que me sean encomendadas, pues ir poco a poco haciéndolo más grande y ser cada vez más fiel. Y eso, bueno, pues con la pena humana, por supuesto, de dejar aquí a tus hermanos, que se preparan, pero también con la alegría de saber que, pues, que no es un final, sino que es un comienzo, y que ahora lo vas a ver ya no como seminarista, sino que lo vas a ver como sacerdote. Y luego también, por otra parte, bueno, lo que sabemos todos y que se nos dice que tampoco la vocación que tenemos no es de ser seminarista, sino de ser sacerdote. Y esta es una etapa que hay que pasar, y que por más gusto que estés aquí, también sabes que tienes que pasar, y tienes que superar por los malos ratos, y que sí, que te da pena, y llorarás también de saber que tu cuarto ya no es este, ya no te planchan las camisas ni te hacen de comer, tienes que hacer de ordu, pero yo lo vivo con alegría y con muchas ganas, la verdad. Yo he vivido muy bien el seminario, yo he visto cómo me he sentido querido por los formadores, he sido educado, por cómo me han ayudado los seminaristas, cómo he podido vivir como en una familia, y aunque uno, por así decirlo, se case y se tenga que se vaya de casa, pero yo espero vivir siempre unido al seminario, siempre unido a mis formadores, a quienes son los que me han ayudado en este proceso, siempre unido también a mis catequistas. Yo me quedo con una cosa que me dicen tanto amigos, como sacerdotes ordenados, también los mayores, y aquí en el seminario se nos inculca mucho, y es que no dejemos nunca la oración, porque la oración es el motor que mueve interiormente todo lo demás. Y me quedo con ese consejo, de que dentro de la acción, que la oración forme parte integrante y espina dorsal de toda la acción que puede hacer. Que verdaderamente pueda vivir de la gracia, de la gracia de lo que el Señor, sabiendo que lo que el Señor va a hacer, mi gracia te basta, ¿no? Mi gracia te basta. El Señor, yo siempre lo digo, el Señor lo ha hecho muy bien conmigo, lo ha hecho muy bien. Y yo estoy agradecido al Señor por este tiempo de seminario, por este tiempo, por toda la formación, por estar en la iglesia, por la familia que tengo, por tantas cosas que me ha dado, y poder vivir ese día con un agradecimiento al Señor, y poder disfrutarlo verdaderamente. Y ahora mismo estoy como en una nube, pero porque sé que ya hemos acabado los exámenes de tesis, que era lo último que nos quedaba, que era hoy, ¿no? Y ahora empezaré un poco más a reflexionar sobre ese gran día, tan bonito día, y el día en que, bueno, que si Dios quiere, pues el Espíritu Santo, a través de Don Demetrio y sus manos, y allí postrado en el presbiterio, pues le diré al Señor, Señor, mira, aquí me tienes tirado a tus pies en el suelo, entregándome a ti, y dame fuerzas para seguir perseverando, y seguir luchando por la santidad sacerdotal, que es la que todos tenemos que buscar, ¿no? Y espero, bueno, pues eres un sacerdote santo, ¿eh? El listón lo pongo alto, ¿eh? Estamos en buenas manos, o sea, Don Demetrio, y todo el mundo sabe dónde más falta hace, conoce tu perfil también, dónde encajas mejor o peor, y yo me abandono a eso. La verdad que hay tanta falta en todos sitios, en tantas partes, tantas parroquias vacías, aldeas sin sacerdote, e incluso, no sé, que me da igual, la verdad que lo vivo con mucha paz, porque me es indiferente, la verdad. Yo, por ejemplo, he estado dos años de misión en Jordania, en Israel, y para mí han sido tiempos muy buenos, y a lo mejor no eran zonas muy fáciles, sino, pero si he podido vivir lo que el Señor estaba conmigo, la intimidad con el Señor, y poder vivir el servicio a la Iglesia, en personas, pues, pobres, pues ahora igual, no sé, yo, pues, espero que donde sea, donde sea, no... Gracias.